No soy yo, esta foto no es mía, informó a través de redes sociales Enma Coronel, la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán. Después de haberse expuesto en redes sociales fotos íntimas de la mujer, reconoció que sí eran de ella, pero no maneja ningún perfil en Facebook e Instagram que cuentan con su nombre, por lo que acusó que están usurpando su identidad. En Terate, Manalik, de Acapulcozor, mantenía una relación con el pistache, líder de la unión Tepito. Los perfiles contenían imágenes de ella en el bautizo de sus hijas junto a Loera, solo una no fue identificada donde supuestamente estaba posando en la playa. La chica que posa el bikini de color negro se llama Vanessa Gurrola, joven dedicada al modelaje y quien cuenta con 176 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Propia cuenta de Arrobenma Coronela, quien supuestamente es fake, también desmiente que se trate de ella, pues publicó dos historias donde hace referencia a Vanessa. No soy yo, esta foto no es mía. Entérate, esta es la verdad sobre el amorío de Carlos Vela con transexual hasta ahora. La modelo Vanessa no se ha pronunciado al respecto. Las publicaciones de Coronel surgen a poco de que inicia el juicio en su contra por narcotráfico el 5 de noviembre en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. Lee también, Virales no habrá agua, pero sí ríos de memes. Lee también, Virales no habrá agua.